Abrochate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermosos amigos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es The Master of the Tracker. Y en diferentes páginas de las redes sociales. Shazam. The Master of the Tracker.